Cifras del Ministerio de Salud reflejan que en 2006 fallecieron 93 mujeres por cada 100.000 niños nacidos. Esa cifra se redujo a 59 fallecidos en 2011 y en 2016 fueron 38 mujeres por cada 100.000 nacidos, lo que significa que el año pasado hubo una reducción en comparación a años anteriores. Uno de los riesgos inmediatos tras haber dado a luz es la hemorragia vaginal postparto. Se trata de una complicación que sucede sobre todo durante las dos primeras horas tras el parto y aunque no es frecuente puede llegar a ser grave. Es muy importante después del parto darse masaje en el vientre para que ese útero esté contraído y evite los sangrados postparto. De esas primeras horas posterior al alumbramiento cuando sale la placenta son muy valiosos para la vida, para la salud de la mujer. Una mujer que sangra mucho, cae en anemias, cae en shock hipovolémico se puede complicar. Asimismo tras el parto las mamás necesitan alimentos que les proporcionen energía y le ayuden a combatir la anemia, que colaboren en la aceleración de la cicatrización de las heridas y que favorezcan la producción de leche materna. Para las mujeres que están lactando, especialmente para los tres primeros meses de vida, que es cuando está la lactancia exclusiva, lo que se tiene que hacer es el aumento de las proteínas, a eso ya sabemos que nos estamos refiriendo a lo que es pollo, un pescado pero de una fuente fiable que no haya contaminación de mercurio ni otro tipo de elemento perjudicial. También las fuentes vegetales que ya las conocemos que son las soya, que son los frijoles, siempre y cuando éstas no produzcan pues malestar a la mujer. Siempre tienen el temor, después del embarazo me quedé gordita, pero es que toman pinol y toman tortilla con cuajada, hasta en las mejores familias sucede. Así es que hay que quitarse esos mitos de pensar de que la mujer recién parida solamente puede tomar tortilla con cuajada y pinol, eso la va a soplar porque es mucho carbohidrato. Entonces pueden tomar sus ensaladitas, un pico de gallo por ejemplo, los vegetales son muy importantes porque quedan a veces estreñidas. Algunas abuelitas como Doña Marta Altamirano consideran que la buena alimentación ayuda a tener una recuperación pronta y que en sus tiempos había más exigencia de parte de la partera y de los familiares en cuanto al cuidado del bebé y de la mamá. No me dejaban levantarme los ocho días, no tomaba cosas heladas, mi tibio, mi chocolate, mi carne asada, mi cuajadita con tortilla, mi sopa de primer hervor, todo, todo era leche, mi café de leche, mi miel y me hacían mis dos galones de lamedores que eran de cosas naturales. Y es que alrededor del posparto existen muchos mitos. Por ejemplo, las abuelitas expresan que en sus tiempos de crianza acostumbraban a ingerir té caliente, tibio, tortilla con queso ahumado, taparse los oídos con algodón, entre otras costumbres. Yo a los ocho días me ponía un pañuelito, me bañaba hasta los ocho días y hoy se bañan a las seis de la tarde acabaditas de tener niños. Los especialistas expresan que el hecho de consumir legumbres, cítricos o ingerir líquidos fríos no afecta al bebé ni a la mamá. Se dice, y sobre todo en nuestra cultura, que hay alimentos que le van a producir gases a los niños, como por ejemplo el consumo de los frijoles o del brócoli o pepino, que son alimentos que realmente lo que hacen es fermentarse en el estómago, en el intestino de la mujer y no pasan directamente, no hay ningún estudio que diga que así que no pasan directamente a través de ni de la sangre, ni de la placenta, ni a través de la leche. Lógicamente que verdad no le va a afectar comer arroz o dicen a veces banano, entonces o que le va a cortar la sangre el limón. Pues el limoncito siempre recomendamos que no sea en fresco, no aumentar las carbohiduras porque no quieren quedar gorditas. Entonces, pues disminuyen los azúcares, eliminan las bebidas dulces, tomar más bien como bebida agua. Pero, y los carbohidratos de lo va a tomar de las frutas, de los alimentos, de su arrocito, de su gallo pinto, de lo que ellas prefieran en su dieta. Otro aspecto importante en la que los ginecólogos hacen referencia es en la planificación después del parto, y evitar las relaciones sexuales durante la cuarentena o los cuarenta días. Pues las relaciones pueden comenzar en la cuarentena, pero ya con un método anticonceptivo que lo podemos establecer a los treinta días. Inclusive el postparto, podemos poner un arte de cobre postparto, al mes podemos poner otros métodos anticonceptivos de su elección. El postparto es un momento especial que también involucra al cónyuge. La vigilancia, la buena alimentación y la revisión médica son recomendaciones que no se deben pasar por alto después de dar a luz. Margin Pozo, de sol a sol.